Y tú, muchachita de mi vida, si no di nada, le guste así mucho, sabrosito, rico. Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por vez primera, por ella así mi amor sembré e ilumine con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Muchachita de mi vida, como tu marido, te vayas, sabrosa. Le quise hablar y me acerqué, no sé por qué, pero temblé al verla. Allí la flor me sonrió, más su sonrisa era como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Muchachita de mi vida, como tu marido, si no di nada, te quiero, sabrosa. Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera. Alguien me habló, me dio una flor y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Ey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera. Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella sí, mi amor sembré, e ilumine con luz de primavera. Era tan linda, más linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Le quise hablar y me acerqué, no sé por qué, pero temblé al verla. Pálida flor, pálida flor, pálida flor, me sonrió, más su sonrisa, era como una pena. Era tan linda, más linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. ¡Gracias! Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera. Alguien me habló, alguien me habló, me dio una flor, y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Y esta es otra historia de amor. Como tantas, la historia de un amor robado. Escúchame, tengo algo que decir, ya no quiero seguir, ocultándome más. Si nuestro amor es sincero y real, debemos de enfrentar la verdad alguna vez. Pero eres tú quien debes elegir, amor robado no quiero tener, si es que lo nuestro debe continuar, quiero que hables primero con él. Quiero tenerte muy cerca de mí, a cualquier hora y en cualquier lugar, y no seguir en esta oscuridad, solo pensando en dónde estará él. Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, solo pensando en dónde estará él. Amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado. Te recuerdo todavía. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable la nostalgia se vuelven los días a tu lado. Y no me resigno a perderte de brazos cruzados. Azúcar. 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 Piel de azúcar. Luego el tiempo ha transcurrido. Me lastima. Me lastima íntimamente y el pensar en tu recuerdo me resulta insuficiente. Para mí no hay nada. Para mí no hay nada de temor, quiero a veces estar contigo, nada más que por salvarme y creer que sigo vivo. Azúcar. Mis manos no pueden olvidarte mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada. Azúcar. Es inevitable la nostalgia se vuelven los días a tu lado y no me resigno a perderte de brazos cruzados. Que bien. Ahora. Adiós. Culpable yo No me culpes a mí Tú y yo fuimos los culpables porque no nos comprendimos No me culpes a mí Nunca lo imaginé Que llegara a terminarse este amor que era tan grande Pero ni modo pasó Son sorpresas de amor Las que a veces da la vida cuando a dos enamorados Llega la separación A veces se goza por amor A veces se sufre por amor Así son las cosas y así son Se goza y se llora por amor A veces es triste un adiós Te vas y se tiene que aceptar Si ya no se ama no hay razón A seguir amando corazón Son sorpresas de amor Las que a veces da la vida cuando a dos enamorados Llega la separación Llega la separación A veces se goza por amor A veces se sufre por amor Así son las cosas y así son Se goza y se llora por amor A veces es triste un adiós Te vas y se tiene que aceptar Si ya no se ama no hay razón A seguir amando corazón Y cuando menos esperas A veces es triste un adiós A veces se goza por amor A veces se sufre por amor Así son las cosas y así son Se goza y se llora por amor A veces es triste un adiós Te vas y se tiene que aceptar Si ya no se ama no hay razón A seguir amando corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duro me pegó! ¡A ver, a ver! ¡Ayúdenme a contarlas! ¡Una, dos, tres! Las heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino Feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló El alma en dos me partió Probé de tus besos Falsos y traviesos Y eso me acabó La herida número tres Es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor ¡Ay, ay, ay! Noche de insomnio y dolor ¡Ay, ay, ay! Para este hombre que te adora La herida número tres Es la más mortal de todas De esa no me salva nada ¡Ay, ay, ay! Mi alma resultó engañada ¡Ay, ay, ay! Y te vas Y te vas como si nada ¡Qué bueno que nada más Fueron tres! Porque si no ¡Ja, ja! Una, dos, tres Tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino Feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló El alma en dos me partió Robé de tus besos Falsos y traviesos Y eso me acabó La herida número tres Es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor ¡Ay, ay, ay! Noche de insomnio y dolor ¡Ay, ay, ay! Para este hombre que te adora La herida número tres Es la más mortal de todas De esa no me salva nada ¡Ay, ay, ay! Mi alma resultó engañada ¡Ay, ay, ay! Y te vas Y te vas como si nada Nada, 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 nada Y no me digas nada No me digas nada, corazón Ya me cansaron tantas mentiras No me digas nada, por favor Que me lastima tu hipocresía Pues que no te importa mi dolor Mira cómo estoy por tu maldad Pues que no te importa mi dolor Mira cómo estoy por tu maldad Te beso, te beso y no sientes nada Te abrazo, te abrazo y no sientes nada Te muerdo, te muerdo y no sientes nada Vuelvo acariciarte y no sientes nada Te beso, te beso y no sientes nada, te abrazo, te abrazo y no sientes nada Te muerdo, te muerdo y no sientes nada, vuelvo a acariciarte y no sientes nada Si se aleja mi pobre ilusión, se muere por falta de querer Quisiera olvidarte pero no, en tus brazos no vuelvo a perder Y aunque no me quieras corazón, te sigo queriendo como ayer Y aunque no me entregues ese amor, te sigo besando igual que ayer Te beso, te beso y no sientes nada, te abrazo, te abrazo y no sientes nada Te muerdo, te muerdo y no sientes nada, vuelvo a acariciarte y no sientes nada Te beso, te beso y no sientes nada, te abrazo, te abrazo y no sientes nada Te muerdo, te muerdo y no sientes nada, vuelvo a acariciarte y no sientes nada Tanto tiempo con esta ilusión Y al fin y al cabo ni que eres mía Tanto tiempo jugando al amor Y destrozando toda mi vida Es que no te importa mi dolor Mira como estoy por tu maldad No es que no te importa mi dolor Mira como estoy por tu maldad Te beso, te beso y no sientes ya Te abrazo, te abrazo y no sientes ya Te muerdo, te muerdo y no sientes ya Vuelvo a acariciarte y no sientes ya Te beso, te beso y no sientes ya Te abrazo, te abrazo y no sientes ya Te muerdo, te muerdo y no sientes ya Vuelvo a acariciarte y no sientes ya Si se aleja mi pobre ilusión Se muere por falta de querer Quisiera olvidarte pero no En tus brazos no vuelvo a perder Y aunque no me quieras corazón Te sigo queriendo compañer Y aunque no me entregues ese amor Te sigo besando igual que ayer Te beso, te beso y no sientes ya Te abrazo, te abrazo y no sientes ya Te muerdo, te muerdo y no sientes ya Vuelvo a acariciarte y no sientes ya Te beso, te beso y no sientes ya Te abrazo, te abrazo y no sientes ya Te muerdo, te muerdo y no sientes ya Vuelvo a acariciarte y no sientes ya Escucha mi sabor Y aunque no me quieras corazón Te sigo queriendo compañer Y aunque no me entregues ese amor Te sigo besando igual que ayer Te beso, te beso y no sientes ya Te abrazo, te abrazo y no sientes ya Te muerdo, te muerdo y no sientes ya Vuelvo a acariciarte y no sientes ya Te beso, te beso y no sientes ya Te abrazo, te abrazo y no sientes ya Te muerdo, te muerdo y no sientes ya Vuelvo a acariciarte y no sientes ya Y se muera mi ilusión Y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Y esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidas en el túnel del amor Vivís en las hojas del libro que más veo yo Y esta vez el esclavo se escapó Y se escapa Como todas las cosas que no tienen cadenas Tu amor Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Es mi debilidad Es mi debilidad Y esta vez el dolor va a terminar Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Y esta vez la cadena se rompió Se rompe, se rompe Se rompe, se rompe Tendrías que aprender a pedir perdón Y esta vez la cadena se rompe Se rompe, se rompe, se rompe Ya a veces un instante En aquel amor robado Que tanto nos costó a los dos Y hoy que aquel amor se apaga poco a poco Te pido de encenderlo una vez más Mírame a los ojos ¿Qué es lo que te pasa? Presiento que algo me quieres decir Hace algunos días que te noto rara Todo te molesta viniendo de mí Si no soy el mismo yo debo saberlo Antes que sea tarde para comenzar En tiempo de a poco apagando el fuego Este amor que antes no supo quemar Paremos esta comedia Antes que termine más Arrimémosle más leña Porque se puede apagar Se apaga el amor Se apaga el amor Se apaga el amor Que hubo entre los dos Se apaga el amor Se apaga el amor Se apaga el amor Que hubo entre los dos Los besos son fríos Casi ni nos vemos Yo llego, tú sales No es vida normal Si aún quedan llamas ¿Por qué no intentarlo? De empezar de nuevo sin mirar atrás Si no soy el mismo Si no soy el mismo yo debo saberlo Antes que sea tarde para comenzar El tiempo de a poco El tiempo de a poco va apagando el fuego Este amor que antes no supo quemar Paremos esta comedia Paremos esta comedia Antes que termine más Arrimémosle más leña Porque se puede apagar Porque se puede apagar Se apaga el amor Se apaga el amor Se apaga el amor Se apaga el amor Que hubo entre los dos Se apaga el amor Se apaga Se apaga el amor, se apaga el amor, se apaga el amor y hubo entre los dos Oh, caro Se apaga el amor, 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 se apaga el amor Que hubo entre los dos Se apaga el amor Se apaga el amor Se apaga el amor Se apaga el amor Que hubo entre los dos Se apaga el amor Se apaga el amor Sabes Comenzar de nuevo Significa volver a revivir momentos y sentimientos Que hacemos tú y yo Yo que caminaba lentamente Tú que vas deprisa y muy sonriente Pensaba detenerte y decirte corazón Espera por favor, regresa junto a mí Tú que me ignorabas de repente Me sentía cobarde inútilmente Buscaba una mirada entre la gente Y no estabas tú, y no estabas tú Comenzar de nuevo significa para mí Ver el sol que vuelve a reflejar Vuelve pronto que ya no soporto estar sin ti No eres parte de mi soledad Comenzar de nuevo significa para mí Ver el sol que vuelve a reflejar Vuelve pronto que ya no soporto estar sin ti No eres parte de mi soledad Tú que eras la estrella a medianoche Yo era el confín que te esperaba Vivía casi todos tus temores Y tus alegrías y tus alegrías Y tus alegrías quería disfrutar Era inspiración a mis poemas de amor Eras ilusión que al alma llegara Estabas reflejada en mi mirada Como las estrellas de amor Como las estrellas en el firmamento Comenzar de nuevo significa para mí Ver el sol que vuelve a reflejar Vuelve pronto que ya no soporto estar sin ti No eres parte de mi soledad No eres parte de mi soledad Comenzar de nuevo significa para mí Ver el sol que vuelve a reflejar Vuelve pronto que ya no soporto estar sin ti No eres parte de mi soledad Comenzar de nuevo significa para mí Ver el sol que vuelve a reflejar Vuelve pronto que ya no soporto estar sin ti No eres parte de mi soledad Comenzar de nuevo significa para mí Ver el sol que vuelve a reflejar Vuelve pronto que ya no soporto estar sin ti No eres parte de mi soledad Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía La icoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo es un prisionero herido Que ya no quise más salir Ay, 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 cariño, si mueres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso, atado por mi soledad Ay, 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 cariño, si mueres tú no existe nadie Muy pronto ven a liberarme, necesito oír tu voz Mi amor, 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 amor Cuando me dejaste y te fuiste, hablar de amor era prohibido Mi corazón estaba herido, a punto de querer morir Ay, 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 cariño, si mueres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso, atado por mi soledad Ay, 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 cariño, si mueres tú no existe nadie Ay, 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 ay Gracias por ver el video 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 No estoy triste No es mi llanto Es el rumbo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Mentira, nada más Mentira, nada más Júbrate con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejarte un falso amor Y vivir Mentira, nada más Júbrate con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejarte un falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Y esta es la historia De mi corazón Vengo a mi corazón En diez pesos ¿Quién lo compra? ¿Quién lo quiere? Siempre sufrió mil desprecios Que lo hirieron Que lo hirieron Antes se cotizaba muy alto Mis amores Mis amores Pero ahora bajaron tanto Que hoy mi llanco les doy un desfilo Corazón barato Corazón barato Corazón barato Corazón barato ¿Dónde está el orgullo Que te levantó? Le contesta al pobre Tú fuiste la ingrata Con tus malos tratos Llegué donde estoy En todas En todas Creíste Y todas Te engañaron Mal digo Ha vencido Yo corazón Soy parrontero Soy parrontero ¿Y qué? Soy parrontero Soy parrontero Ahora vuelvo Ahora vuelvo a casa Creyendo Que me estás guardando Con vida, cariño Y te encuentro Celosa y rabiando Cuando nos conocimos Te dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no importa Yo así te quiero Me gusta el bonche El trago fuerte Me gusta el juego Y la serenata Andar de parra Con mis amigos Ver la sonrisa De una muchacha Me gusta el bonche El trago fuerte Me gusta el juego Y la serenata Andar de parra Con mis amigos Ver la sonrisa De una muchacha Oye, pequeña Este canto es para ti Y no olvides Que aún te quiero Llevo una pena en el alma Pena que me hace sufrir Cuando yo siento Que tú no me quieres Mejor no quiero vivir En tus ojitos yo veo Que tú me quieres a mí Cuando presiento Que ya no me amas Mejor prefiero morir Y estos celos Que me matan Son los celos de amor Son los celos de amor Ay, ay, mi vida Celos que me hacen sufrir Son los celos de amor Son los celos de amor Son los celos de amor Ay, ay, mi vida Por tu amor voy a morir Enamorada 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 Quiero verte Quiero verte Para así preguntarte Si contigo Lo mismo está pasando No me lleves Remolinos Que me llevan por tu camino Enamorada 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 Remolinos 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 Enamorada 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 Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. En que aunque reverdece, en guamachito florece y la soga se revienta. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado, pero no quiere darte cuenta que un corazón va amarrado. Cuando le suelta la rienda, es caballo desforzado. Y si una potra lazada, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a facetas. Y no lo ve ni de un tren, ni lo para pasar rienda. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Pa' la parranda. Pa' la parranda. Que me entusiasman el sonario, los amores, el sonario, un clarinete y las trompetas de la banda. Este es un porro de esos sabaneros, un porro de esos que llegan al alma. En una noche llena de luceros, no se ve más tierna ni linda sabana. Este es el canto alegre, el caballo, que con su negra baila. Y llega con su mochila llena de recuerdos, a mi tierra dorada. Hay cuando, bailando un porro de esos sabaneros, que mi pueblo canta. Porro sabanero, porro sabanero, porro sabanero, que mi pueblo canta. Porro sabanero, porro sabanero, porro sabanero, porro sabanero, que mi pueblo baila. Y para las mentirosas. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Mentirosa. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Yo sé que te cuesta, mi amor, pero por favor, disimula. No dejes que el mundo se entere, que ya todo se ha muerto entre los dos. Que no sepan que ya no me quieren, que sigan creyendo en nuestro amor. No dejes que la lengua impía, se divierta y disfrute mi dolor. No permitas que la gente diga, que fue falso nuestro gran amor. Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula. Diles que estoy llorando solo de alegría, disimula, disimula. Y no estés triste, no demuestres cobardía, disimula, disimula. Deja que pienses que me quieres todavía, disimula, disimula. Y si hoy me encuentro en este bar, es porque quiero brindar con la soledad. Si me encuentro en este bar, es porque quiero olvidar que la amé con devoción. Por eso es que ahora al brindar, en cada copa se va, parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo con mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que olvide ya su maldad. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero olvidar. Ahí está, que se cree una diosa, dueña de mi vida la voy a olvidar. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. La recuerdo hoy, la recuerdo hoy, la recuerdo hoy, la recuerdo hoy, y en mi pecho no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, llorando estará, llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Me estás diciendo y me estás mintiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y falsedad. Me estás diciendo y me estás mintiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es mentira, todo es engaño y falsedad. Yo sé que con el tiempo tú me buscarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pararás. Engañadora, engañadora. Engañadora, engañadora. Agañadora, engañadora. Conseguiste que mi alma te desprese, te ganaste que te borre de mi alma Te doy de baja porque eres embustera, tarjeta roja te sacó mi corazón Te doy de baja porque eres embustera, tarjeta roja te sacó mi corazón No cumpliste el contrato, siempre fuiste caprichosa Te creíste buena moza, por eso pensaste jugar con mi amor No mereces que yo te quiera, tarjeta roja te sacó mi corazón Por embustera, por traicionera, tarjeta roja te sacó mi corazón Tu mujer me está diciendo que tienes que adelgazar Que te estás poniendo gordo y ella se va a divorciar Pero que tu mujer me está diciendo que tienes que adelgazar Que te estás poniendo gordo y ella se va a divorciar Óigame compa y póngase a Diego, porque su mujer lo va a dejar Óigame compa y póngase a Diego, porque su mujer lo va a dejar Ella dice que en la fiesta con usted no va a bailar Ella dice que en la fiesta conmigo ella va a gozar Orgulloso corazón, orgulloso corazón Nunca, nunca te acongo que es Que en las cosas del amor, que en las cosas del amor Solo nos causan dolores Orgulloso corazón, orgulloso corazón Nunca, nunca te acongo que es Que en las cosas del amor, que en las cosas del amor Solo nos causan dolores Si se quiere ir, que se vaya Si se quiere quedar, que se quede Si se quiere ir, que se vaya Si se quiere quedar, que se quede Porque todo amor que he fingido Se convierte en algo perdido Porque todo amor que he fingido Se convierte en algo perdido Solamente tú Tú, 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 que no me quieres dar Yo, 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 que por ti me estoy muriendo Tú, 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 que no me quieres dar Yo, 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 que por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba que si me querías Y me contestabas, sí, sí, vida mía Yo te preguntaba que si me querías Y me contestabas, sí, sí, vida mía No me quieres dar No me quieres dar No me quieres dar No me quieres dar Cuando ya no estoy Sé lo que sufrí Cuando he llorado no estoy Siento que la quiero a morir Yo que hasta ayer solo fui un mongazán Yo soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella en un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conocen bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conocen bien Cada guerra De la vida Y del amor también Ven 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 Que dicha vida mía Y te quiero a morir Ven A la gozadera con los traduados Hueso, hueso Rico Cuando yo me fui a casar A la iglesia del complejo Me dio el padre en el altar Solamente un esqueleto Cuando yo me fui a casar A la iglesia del complejo Me dio el padre en el altar Solamente un esqueleto Hueso, hueso, nama Tenía a mi novia Hueso, nama Oye Hueso, nama Tenía a mi novia Hueso, nama Hueso, nama Hueso, nama Dame un besito Hueso, nama Que a mi me gusta mas Hueso, nama Y mas Hueso, nama Hueso, hueso, hueso Boli, 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 boli Haga ese hueso, boli Hueso la mano, tenia mi novia Hueso la mano, tenia mi novia Hueso la mano, cosita rica Hueso la mano, dame un besito Hueso la mano, y a mi me gusta mas Hueso la mano, y se acabo la gozadera Hueso la mano, tenia mi novia